Hola, ¿qué tal amigos de Tu Mundo Hoy? Hoy es martes 12 de marzo del año 2024 y de inmediato te dejo los titulares más importantes hasta el momento. Hombre hispano asesina a sus dos hijos adolescentes y a su esposa antes de suicidarse. Choque de autobús escolar con camión deja saldo mortal en Illinois. Biden solicita 4.300 millones de dólares para reforzar la seguridad fronteriza en su presupuesto anual. Primer ministro de Haití presenta renuncia. Cinco tips para calmar la ansiedad. Hola, ¿qué tal amigos de Tu Mundo Hoy? Mi nombre es Cristela Escobar y de inmediato comenzamos con las informaciones. Un hombre mató a tiros a sus dos hijos adolescentes y a su esposa antes de dispararse a sí mismo en el apartamento de la familia en el noroeste de Miami-Dade, dijo la policía. Según un comunicado de prensa, la policía acudió al apartamento poco después de las 9 de la noche del domingo para llevar a cabo un control de bienestar de la familia. Cuando los agentes llegaron, sintieron un olor nauseabundo procedente del apartamento. Según las autoridades, los agentes entraron en la vivienda y encontraron a cuatro personas muertas en el interior con aparentes heridas de bala. Familiares identificaron a la familia de origen cubano como Yumara Martínez de 50 años de edad, Víctor Peñalba de 60 años y supuesto agresor, y los niños Jason y Stephanie Peñalba de 18 y 13 años de edad. El motivo de la tragedia está en estos momentos bajo la investigación de la policía. Familiares de las víctimas compartieron que la pareja llevaba aproximadamente 20 años juntos. Revelaron detalles perturbadores sobre el comportamiento del hombre describiéndolo como extremadamente celoso y dominante. Alguien que deseaba tener el control absoluto sobre todos los aspectos de la vida familiar. Este deseo de control era tan intenso que incluso sus propios hijos le temían, indicando un ambiente de miedo y tensión dentro del hogar. Fueron las declaraciones de los familiares quienes dicen haber sido testigos de esta situación por 20 años. Por otro lado, tenemos que cinco personas, entre ellas tres niños, murieron el lunes cuando un autobús escolar y un camión de carga chocaron en una autopista, informaron las autoridades del oeste de Illinois. En el autobús viajaban en dirección este por la Ruta 24 de Illinois cuando, por razones desconocidas, cruzó la línea divisoria hacia los carriles en dirección oeste y se interpuso en la trayectoria de un tractocamión, dijo en conferencia de prensa la capitana de la Tropa 6 de la Policía Estatal de Illinois, Jody Hoffman. Ambos vehículos se incendiaron. El choque se produjo poco antes del mediodía en Rushville. Una comunidad de alrededor de 3.000 habitantes situada a unos 96 kilómetros al oeste de Springfield. En el autobús viajaban cuatro personas, tres niños y el conductor. El conductor del tractocamión también falleció. En otras informaciones tenemos que la propuesta de presupuesto federal para 2025 anunciada por el presidente Joe Biden incluye 4.300 millones de dólares para reforzar las capacidades del Departamento de Seguridad Nacional y del Departamento de Justicia en seguridad fronteriza, gestión del flujo migratorio y combate del tráfico de fentanilo. Y es que, de acuerdo con la Casa Blanca, fortalecer la seguridad en la frontera y ofrecer alternativas seguras y legales para la inmigración siguen siendo prioridades para el gobierno. La propuesta, incluida en un documento de 188 páginas y que tiene pocos vistos de prosperar a no ser que los demócratas se hagan con el control del Congreso en noviembre, asciende a un total de 7.3 billones de dólares destinados fundamentalmente a financiar programas sociales y reducciones fiscales para las rentas medias y bajas, con una subida impositiva a los ricos y a las grandes empresas del 15% actual al 21%. Por su parte, el primer ministro de Haití, Ariel Henry, anunció la madrugada del martes que renunciará a su cargo una vez que se haya formado un Consejo de Transición en el país. La renuncia es una concesión ante la presión internacional mientras se trazan estrategias para salvar a una nación sobrepasada por la violencia de las pandillas. El principal líder pandillero de la nación caribeña advirtió que si Henry no renunciaba, iban a liberar una guerra civil que terminará en genocidio. Henry hizo su anuncio horas después de que gobernantes de los países caribeños y el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, se reunieran en Jamaica para abordar con urgencia una solución que frene la creciente crisis en Haití. El gobierno que dirijo no puede mantenerse insensible ante esta situación. No hay sacrificio demasiado grande por nuestro país, dijo Henry en una declaración grabada. El gobierno que dirijo se retirará de inmediato tras la instauración del Consejo, agregó el mandatario. Bien amigos, y hoy quisiera compartirles un artículo muy interesante sobre una compañera de muchísimas personas en estos tiempos tan inciertos, como lo es la ansiedad. Nos dice que la ansiedad puede afectar a muchas personas en diferentes momentos de la vida. Aquí te voy a dejar cinco consejos que pueden ayudarte a calmarla. El primero de ellos nos habla acerca de la respiración profunda. Dice que la respiración profunda puede ayudar a reducir la ansiedad al activar el sistema nervioso parasimpático que está asociado con la relajación. Intenta inhalar profundamente por la nariz, retén el aire por unos segundos y luego exhala lentamente por la boca. Repite este proceso varias veces. Número 2. Focalízate en el presente. Practicar la atención plena puede ayudarte a mantenerte en el momento presente y a reducir la ansiedad relacionada con pensamientos futuros o preocupaciones del pasado. Concéntrate en tus cinco sentidos. Observa lo que te rodea y presta atención a tus pensamientos sin juzgarlos. Número 3. Establece rutinas y organización. La estructura y la organización pueden ser herramientas efectivas para manejar la ansiedad. Establece rutinas diarias que te den un sentido de control y predictibilidad. Organiza tus tareas y prioridades para evitar sentirte abrumado. Número 4. Haz ejercicio regularmente. La actividad física libera endorfinas, sustancias químicas que actúan como analgésicos naturales y mejoran el estado de ánimo. Incorpora ejercicio regular en tu rutina, ya sea caminar, correr, practicar yoga o cualquier actividad que te guste. 5. Habla con alguien de confianza. Compartir tus preocupaciones con alguien de confianza puede aliviar la carga emocional y proporcionar apoyo, ya sea un amigo, un familiar o un profesional. Abrirte sobre tus sentimientos puede ayudarte a ganar perspectiva y recibir orientación. Bien amigos y con esto ponemos punto final a nuestro episodio del día de hoy. Quiero recordarte que para ampliar estas y otras informaciones, ingreses a nuestro sitio web mundonao.com para que te puedas mantener al día con todo lo que acontece en el mundo. Para mí ha sido un placer acompañarlos el día de hoy. Mi nombre es Cristel Escobar y en nombre de todo el equipo de Tu Mundo Hoy, te deseamos un feliz martes.